Palas Desatadas es una casa de protección integral hacia la mujer que es víctima de violencia de género y sus hijos menores. Funciona hace muchos años, pero bueno, con la gestión de Avico hemos querido darle impronta de que no sea solo un lugar donde las mujeres estén pasando el tiempo hasta que más o menos su resolución judicial se restablezca, sino que además ese tiempo que les toca estar, que son tres meses, también sea productivo y provechoso. Por eso es que hemos ideado una serie de talleres que tienen salida laboral, que le permite a la persona, a la mujer en este caso, poder autosustentarse, poder generar sus propios recursos y hacia eso vamos encaminados. Nuestro lema en este caso es volver con la persona violenta no es una opción. Y esto se logra en tanto y en cuanto la mujer justamente pueda capacitarse, pueda tener un trabajo medianamente estable para ella y para sus niños. Por supuesto después iremos por la vía judicial para que ese papá que tiene una problemática de violencia también cumpla económicamente con lo que le corresponde. Pero mientras tanto la mujer no debe depender económicamente. No te olvides que dentro de las violencias que sufre una mujer está la psicológica, la física, pero también la económica. Y muchas veces por esta violencia económica es que la mujer vuelve, porque no tiene cómo mantenerse ella y cómo mantener a su familia. Así que bueno, ALAS lo que está tratando en este momento es de generar herramientas, generar oportunidades para que estas mujeres entiendan que pueden salir adelante autosustentándose y sin depender de nadie. Bueno, en este momento tenemos taller de costura máquina, taller de bordado, pintura en tela, taller de sublimados. El taller de sublimados me parece sumamente importante porque una de las trabas con las que se encuentran las mujeres es la adquisición de materia prima. Bueno, no tener muchos recursos económicos, por ahí comprar se hace difícil, pero el taller de sublimados requiere botellas descartables, bolsas descartables, o sea, todo material descartable. Y a partir de eso es la creación de elementos como termeras, monederos, cigarreras, cartucheras, todo muy vendible, pero con prácticamente cero costo. A su vez tenemos maestras jardineras que mientras las mamás están en los talleres, ellas hacen los talleres con los niños, dándole la posibilidad porque los talleres en ALAS se hacen en ALAS. Siempre, bueno, si alguien quiere adquirir estos productos de estas emprendedoras, se comunica con el teléfono del área que es 15 53 52 86 y, bueno, pide ahí el teléfono para poder comunicarse con nuestras emprendedoras. Nosotros desde el día uno que ingresa la mujer a ALAS desatadas empezamos a trabajar su egreso. ALAS desatadas no es para quedarse a vivir. ALAS desatadas es una casa de seguridad para mujeres con cuestiones de violencia y riesgo de vida. ¿Tenemos mucho para hacer? Sí, porque nuestro objetivo es muy ambicioso. En esta gestión vamos a tratar de, antes del fin de año, poder realizar grupos de autoayuda para las mujeres que egresan, para poder seguir en contacto con ellas, para poder ofrecerles también herramientas de contención y con un poquito más de ambición, seguramente un poquito más adelante porque hay que coordinar con otras instituciones como justicia, hospital, policía, el tema del trabajo con la persona violenta. El ingreso, por lo general, lo pide policía, lo pide hospital o lo pide justicia. También hemos tenido algún tipo de demanda espontánea, pero siempre se evalúa la situación de la mujer porque ALAS desatadas vendría a ser el último recurso. Si una mujer que sufre violencia tiene una red familiar de contención, no tiene por qué ir a ALAS, tiene una red familiar. De todas maneras, si hubiera dudas, el teléfono del área está prendido a las 24 horas, 53, 52, 86, a cualquier hora pueden comunicarse, pueden manifestarnos su preocupación, inmediatamente se va a poner en funcionamiento el equipo de ALAS desatadas y si esa mujer requiere de un ingreso, bueno, se la va a ingresar.